¿Qué es la incorporación de una materia en la currícula de educación? Es una materia específica que deberán estudiar todos los alumnos para estar preparados y prevenir el consumo de las drogas. Otro proyecto que estamos presentando es la creación de pabellones en todos los hospitales de la provincia para el tratamiento y la internación de drogas dependientes, algo que lamentablemente no está abordando este gobierno y que no tenemos donde desintoxicar ni rehabilitar a los chicos que ya son drogas dependientes. Bueno, también planteé lo de la licencia por maternidad, elevarla a seis meses que es el periodo de lactancia de la mamá. Esto está aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, funciona en la provincia de Mendoza y de Córdoba y en Chile. Tenemos proyectos de seguridad y una gran cantidad de dinámica que queremos darle a la tarea legislativa para colaborar con, en este caso, el gobierno y con la provincia y los ciudadanos. Espero que me acompañen mis pares porque todos saben que somos minoría. 2013, año electoral. ¿Qué tiene pensado hacer? Voy a ser candidata a senadora nacional. Esto está decidido. Estamos conformando un frente importante donde creo que vamos a ver quién mide más, quién sirve más al proyecto, pero hay que cambiar las caras que vienen en el gobierno. Por ejemplo, me parece bien la reelección de Romero, me parece muy bien la candidatura de Alfredo Almedo y así sucesivamente los que se van presentando. Pero yo voy a ser candidata a senadora nacional. Es mi deuda pendiente. Necesitamos tener voz y voto, recorrer la provincia, saber que tenemos representantes que hablan por nosotros, que defienden los intereses de los salteños y no que están total y absolutamente ausentes durante años de años de años y después pretenden ser reelectos. Eso no solo ocurre en las legislaturas nacionales, ocurre también en las provinciales. Donde uno de los impulsos que quiero llevar adelante en la reforma política es que también los intendentes tengan periodos y que no puedan ser reelectos indefinidamente y los legisladores tampoco, porque es como que no le damos lugar a otra gente para que siga creciendo en la política y aportando proyectos e ideas para la nación. ¿A usted le parece, por ejemplo, que la senadora Escudero debería dar un paso al costado ya? Totalmente de acuerdo. Creo que 12 años bastan para que una persona le entregue a la provincia lo que pueda tener como capacidad para dar. Y no me parece que sea una persona ocupada de la problemática de los salteños y de la política. Cuando hay un problema en Salta está total y absolutamente ausente. Yo durante años nunca vi a la senadora estar al frente de una problemática de los salteños, ni siquiera en la defensa de las personas que forman parte, ella forma parte del equipo. ¿Qué le parece a usted la compra del helicóptero que está haciendo la provincia? Me parece una aberración. Me parece tremendo en una provincia que no resolvió el problema estructural de la pobreza, que no resolvió el problema de la desocupación, que no resuelve el problema de la seguridad, que no resuelve el problema de la vivienda para los salteños. Gastar, ellos dicen, casi 7 millones de dólares en un helicóptero, que en realidad cuesta 4.400.000 dólares aproximadamente. No sabemos si están comprando un nuevo o un usado. Y pretender traer una aeronave desde Estados Unidos, como es un helicóptero, andando, como dijo el director de aviación civil, Muñoz, a quien le vamos a hacer una denuncia penal y vamos a hacer los pedidos de informes correspondientes, es hacer turismo. Todos sabemos que este tipo de aeronaves no podemos hacerle semejante cantidad de horas y millaque, a menos que vengan haciendo turismo. Luego, también debemos hablar que en aviación civil hay muchísimos problemas. Cuando compraron el Airship último, Virginia Cornejo hizo una denuncia, yo también la hice, fue archivada en menos de 24 horas. No sabemos cuánto pagan, a quién compran, cómo hacen la operación, de dónde sacan los fondos. Y hay algo que es mucho más grave. El Bel 412, el helicóptero de la provincia, que es un biturbina, muy buen helicóptero, estuvo más de un año tirado en Puerto Rico, en unos talleres de Puerto Rico, habilitados por Bel, cuando el helicóptero ese se tendría que haber hecho su service en Estados Unidos, en la fábrica, y costaba 800 mil dólares. Y han pagado casi 2 millones y medio de dólares, o sea, la mitad de lo que teóricamente vale el nuevo, para ponerlo en funcionamiento. Todo esto lo vamos a investigar. Creo que la política de Urtubey es desacertada. Siempre está buscando este tipo de gastos superfluos sin focalizarse en la gestión. Las policías, por ejemplo, no tienen móviles. No tienen combustible, no tienen impresoras, no tienen computadoras, no tienen tinta. Pero él va a gastar en otro helicóptero más, que se van a sumar a dos helicópteros del ejército que tiene afectados, más los dos que tenemos, cinco helicópteros para Salta. Cuando miren, por ejemplo, hay provincias como San Luis que no tienen ni aviones ni helicópteros. Y Córdoba no tiene, Córdoba-Santa Fe, no tienen nuestro, nuestra flota. Y decir que la araba no nos sirve más es realmente creer que los salteños somos todos opas y que no sabemos que los aviones están volando aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y es un avión espectacular para hacer evacuación, traslado de pacientes y demás. Aterriza en muchos terrenos, despega en cortas distancias. Pero aviación civil es un tema aparte de este gobierno. Y este gobierno va a tener que dar las explicaciones ahora que, si a través de la legislatura no nos aprueban los proyectos de informe, porque nos aplican el número, nos quedamos sin transparencia, sin democracia, sin república, lo vamos a hacer a través de denuncias penales a nivel federal. Yo estoy dispuesta a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con este tema. ¿Qué le parece la designación del hermano del gobernador para manejar los fondos de la provincia? No creo que sea tan obvio tener que poner a un hermano a manejar los fondos de reparación histórica que nos cuestan a todos los salteños y que es un mal negocio que hicimos, porque entregar las regalías al costo que las estamos entregando y que el hermano del gobernador sea el que maneje los fondos me parece realmente desacertado. Mire, cuando nosotros apoyamos a Urtubey, perdón, creíamos en un cambio. Y Urtubey tiene un muy buen discurso, tiene una muy buena presencia, pero es un muy mal gobernante y no tiene gestión. Y esto nos demuestra que los salteños merecemos un poco más de respeto. Lo que sí podemos garantizar es que desde el cargo que yo ocupo junto a otros legisladores vamos a pedir todas las rendiciones de cuenta, vamos a hacer todos los pedidos de informe y haremos las denuncias cuando veamos irregularidades. Pero estamos con un gobernador que tuvo la incapacidad de hacer obra pública. No fue capaz de hacer ni siquiera la autopista Pichana Lorán, algo que era absolutamente necesario. Ni hablemos de reparar rutas, de mantener lo que estaba. Estamos sin obra pública, tiene una conducta política errática, entonces nunca puede acordar con el gobierno nacional el envío de fondos. Hay otras provincias que no apoyan al gobierno nacional y reciben fondos, pero bueno, esta conducta errática lleva a que todos los salteños tengamos que pagar la inmadurez política de un gobernante. Gracias por ver el video.